¡Ajá! ¡Secharrito, Leo! ¡Repícalo otra vez! ¡Vuélvelo a repicar! ¡Así es! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Pero cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! Paso pensando de noche y día Voy a la casa de que lucía Echarme un poco de agua fría Porque el dolor no lo resistía Y por eso... ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Pero cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡A mí me duele la cabeza! ¡Por culpa de Teresa Carampa! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Vamos a tomar cerveza! ¡Yo tengo esta barrigueta Teresa! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Me meto bajo la mesa! ¡Y siempre con la jaqueca Caramba! ¡Ey! ¡Calla! ¡Dime, chico! ¡Tomate mucha cerveza! ¡Muchísima! ¡Y qué dolor de cabeza! ¡Me tanto pensar en ti! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Caramba! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Bueno, bueno, 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 señores! ¡Vamos a hacer algo jocoso aquí! ¡Con las cinco vocales! ¡Ay! 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 ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Con las cinco vocales! ¡Vamos para comenzar con la A! ¡A! 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 ¡Ca mamá! ¡Bola la cabaza! ¡Perfecto! ¡Ahora con la E! ¡Venga! ¡Venga! ¡E! 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 ¡Que me duele la cabeza! ¡Fabuloso! ¡Ahora con la O! ¡Mmm! ¡Señor! ¡O! 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 ¡Como modó lo locuboso! ¡Así es! ¡Vamos a presentar ahora con la I! ¿A la I? ¡Sí! Y para finalizar, con la U, con la U para todo el mundo Y ahora el coro, el coro como es, allá viene pues Dale, 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 duro Vaya, mira como dice Ay, 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 como me duele la cabeza Bueno, 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 ahora todo el público dándole las palmas y haciéndome el coro Vámonos con la paz Ay, 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 como me duele la cabeza Vamos en el centro, nos en el centro Me están enrollados Ay, 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 cuidado un poquito A esta hora es tremendo, ¿síste? Ay, 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 vamos en el centro Vamos con puso Vamos con puso Vamos con puso Cuidado, cuidado ¡Pabru!